El último fin de semana de febrero se realizará la primera versión del Pali-Eike Trail 2023, organizado por la Municipalidad de San Gregorio y apoyado por el Club Magallanes Trail Runners. Es una carrera muy técnica por el terreno, lugares volcánicos, una vegetación y naturaleza muy bonita, el cual invitamos a todas las personas que puedan ir, participen, tiene cupos limitados. Uno de los temas más importantes es que es una carrera gratuita, están todas las personas invitadas. Nosotros como Club Magallanes Trail Runners estamos ayudando en la logística en algunos temas y para poder colaborar con la Municipalidad de Gregorio. La idea de la actividad es que esto sea como una invitación para la gente, para los magallánicos que conozcan un poco más de su región y que también así el parque pueda tener más visitas dentro del año. Las inscripciones son en la página del municipio y en las redes sociales también de la municipalidad, está en el link para que se pueda hacer la inscripción. Hasta el momento llevamos ya 170 competidores, esperamos que osciliemos entre los 180 a 200 participantes para que tampoco sea una actividad tan invasiva con la misma flora y fauna del parque. La carrera tendrá dos categorías, 7 y 17 kilómetros. Esta se realizará en el parque Paliaique, ubicado a 35 kilómetros de la comuna de San Gregorio y se hará bajo lema con los campos volcánicos.